Una linda experiencia. Por medio de este video quedó grabado un bello momento que tuvo un grupo de personas en aguas del Pacífico Sur, específicamente en el Golfo Dulce. Aquí va, a este lado, a este lado, a este lado, a este lado, dale, dale, dale. Se volvió suave, 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 suave. Uy, madre, ya que estoy tomando, déjalo. Velo, 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 dale vuelta, dale vuelta. Uy, madre, qué belleza, madre. Yo qué lindo, madre. Un tiburón ballena se acercó a la embarcación y las personas hasta pudieron tocarlo. La emoción fue enorme para quienes viajaban ese día en la lancha. Dale, dale, no te hagas. Déjalo, 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 mág. Tocalo, tocalo, mág. Uy, ju, 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 ju. No, esconde, qué belleza, madre. Nada, para montar. Sí, pero, no, mamá, para darle un nuevo video, mág. Ay, yo tengo mojada la mano. Voy nadando encima de él. Dale, dale. Se cree que no me maten, mág. Jajaja. Hola, papi. Ya lo toqué. Dale, dale, para nada que tocalo, tocalo. Dale, dale, para nada que tocalo, tocalo. Dale, dale, para nada que tocalo. Dale, dale, para nada que tocalo.